Las cinco peores carteras que tengo. Yo en verdad no sé qué voy a hacer con esta cartera gigante, gigante, gigante. Creo que me ha gustado más que la colección de Yayoi Kusama. Óyeme, es que esto es un... Mira, esto es un arma blanca a quien yo le hago así como un rodeo. Puff, lo mato. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo. Así que corre, corre a suscribirte, mis amores, en el video de hoy. Oye, mi micrófono está encendido. Mis amores, en el video de hoy vamos a estar viendo lo que me compré de la nueva colección de Louis Vuitton. Es esta colección donde todo está como que en grande. La maleta es gigante, la cartera es gigante, los zippers son gigantes. De hecho, mami y yo estuvimos invitadas a ver el fashion show que estuvieron haciendo acá en el Paris Art Museum. Mami y yo todas glamurosas. De hecho, mami y yo nos vestimos iguales ese día. Estábamos muy, pero que muy graciosas y estábamos vestidas de la nueva colección. Pero déjenme de tanto bla, bla, bla y vamos a empezar. Una de las carteras que es más emblemáticas, yo creo, de esta colección es la famosa key pouch gigante. Gigante, gigante. No estamos acostumbrados a ver este tipo de cartera en Louis Vuitton porque literal yo no sé lo que me voy a decir por esta cartera. Yo creo que Marie o yo cabe en esta cartera. ¡Tarán! Les estoy hablando de esta carterita. Pero, mis amores, yo creo que Louis Vuitton fue de lo sublime a lo ridículo. Esto es el key pouch. Díganme algo de esta carterita súper chiquitita. Esta cartera yo la tengo hace 1.500 años. ¿Y entonces qué hizo Louis Vuitton? Louis Vuitton no decidió hacerla chiquita o mediana o más o menos no. Louis Vuitton, esta cartera que es tan emblemática, que vale 300 y pico de dólares, algo así, la hizo gigante. Así que vamos a darle la bienvenida al mega key pouch. ¡Es gigante! Díganme algo. O sea, yo no puedo como que juzgar con esto. Miren esto. Es idéntica, idéntica a esta. ¡Es como un gigante! Ah, bueno, es que es como para llevar. Es como con una esposa, ¿ves? Es que no es ni un pouch. Es gigante, gigante, gigante con el monograma. Pero yo, como soy una coleccionista de Louis Vuitton de primera, esto es más grande que mi cabeza. Esto es como que es el tamaño de mi cabeza y de mi torso. Ay, pero ahora que la tengo puesta, yo pensé que iba a ser más incómoda, pero no porque la pongo como así. La gente va a pensar que yo tengo como que dinero aquí adentro o algo. Esto no es normal. Miren este zíper. Miren el test. ¡Es gigante, Dios mío! Miren. ¡Pushi! No me puede decir que no me cabe nada. Tengo hasta un zíper aquí también. Ay, no. Esto, yo en verdad no sé qué voy a hacer con esta cartera. A mí me parece muy gracioso. De hecho, cuando la vi caminando por la pasarela, dije qué estaban pensando cuando la hicieron. Pero mira, ahora que la tengo puesta, estas esposas. Es que, ¿para dónde yo me voy con esto? Ay, no sé qué gracioso está. Fue todo, todo, llevarlo a lo grande. Y de hecho, esta no fue la única cartera que hicieron así de gigante. Les voy a mostrar otra que ustedes se van a quedar locos. Ustedes saben que el Louis Vuitton es muy conocido por todos sus baules, por las llavecitas que trae, por el candadito y todo eso. ¿Y qué hizo Louis Vuitton? ¡Tarán! Ese mismo pochecito que siempre vemos en las carteras, en gigante. En gigante. O sea, miren esto qué belleza. De hecho, yo tengo esta también en el color, que normalmente son las carteras, en el beige. Miren la llave. Pequeño detalle de la llave. La llave es como la mitad de la cara. Ay, no. Miren esto. Qué gracioso está, Dios mío. Esto es muy, muy gracioso. Déjenme ver cómo se llama esta cartera. El francés mío está matado, matado. Pero ustedes entienden, ¿verdad? Lo que es esto. Yo les voy a poner una foto por aquí para que ustedes entiendan qué ellos quisieron hacer con esto. Y es que es tan emblemático este sobrecito en todas las carteras de Louis Vuitton. Ustedes la van a ver. Al igual que este key pouch, que también a mí me encanta. Y sí, son dos carteras que les vamos a decir. ¡Mi desvenida a la familia! Ay, no. Esto está demasiado, demasiado coqui. Pero aquí no terminó Louis Vuitton. Miren este short que me compré. Ay, no. Miren esto. Miren el mega zíper de este short. Este short está demasiado cool. También pedí la chaqueta, pero no me ha llegado todavía. Este short es en size, creo que 38. Lo pedí, sí, size 38. Este zíper, ustedes saben que los zíper normalmente son como que un poco difíciles. Este zíper no es nada difícil. Súper grande. Este es un zíper como para una ballena. Ay, no. Esto está muy gracioso. Todo lo de esta colección fue así gigante, como que aquí está. No te dejes engañar. Ah, espérense, por aquí tengo más cositas. Ya vimos el key pouch de así, así. Ya vimos la otra cartera que es la que guarda el candadito. ¿Quién me está llamando? ¿Quién me molesta? Ahora vamos a ver otra cosa muy emblemática de Louis Vuitton. ¡Tarán! Y es el cierre, mis amores. Es este cierre que uno hace aquí. Obviamente este no es así, este es por aquí. Y miren la cartera en roja. Qué bonita. Voy a ver si espacio sí hay. Esta cartera se llama, les voy a decirlo ahora mismo. Es Locked Back Extra Large Rouge. Locked Back. Obviamente es un lock gigante. O sea, es como que a todo le pusieron un macroscopio y se ve todo súper grande. Miren qué bonita está. Yo creo que este tipo de cartera yo la llevaría más bien en la mano, creo yo. Porque no sé si me gustaría con... Ay, no sé. Yo creo que la podía llevar de las dos formas. A mí me pareció súper interesante esta colección. De hecho, creo... Ay, discúlpame, Louis Vuitton, pero creo que me ha gustado más que la colección de Yayoi Kusama. Y miren que yo soy súper fiel de Yayoi Kusama. Pero esta colección está muy, pero que muy divertida. Quizás en unos años, en 10 años después, cuando haga un video de las 5 peores carteras que tengo, sale una de estas. Pero por hoy a mí me parecen muy, pero que muy divertidas. Ustedes allá abajo, por favor, díganme... Ay, es que miren esta llave, por Dios. Ah, esta es como la llave de aquí. ¿Ven? Es que vienen como que en pareja. Esto está demasiado, demasiado gracioso. Y de esta colección también me estuve comprando. Déjenme enseñarles por acá. Yo amo este tipo de ropitas. Miren, esto es como a la tigresa de México, así. A mí me encanta este tipo de ropita. Yo la uso muchísimo. De hecho, yo creo que es como que mi uniforme. Cuando no estoy vestido con esto... Bueno, de hecho, miren aquí, con manguitas cortas. ¡Los chores! No sé si me matan, pero no importa, porque yo los llevo donde mi costurera y ella me los corta un poco. Esto parezco como que esa gente que va a la playa y la truza, el traje de baño le queda grande a los hombres. Ahí se ven fatal. Pero bueno, a mí este sí me gusta. Y este que está por acá, me lo compré porque Mami Lover también se lo compró, mis amores. Ustedes saben que Mami Lover, ahora que ha bajado otra Mami Lover más, ella quiere vestirse igual que yo. Cosa que a mí me conviene porque yo quiero que ella se empiece a comprar ropita más chiquita si yo no tengo que hacer ese gasto. Y miren los chores por acá. Los chores también. Esto yo los voy a cortar. ¡Ay! Yo tengo un vestido así. Ustedes, les voy a poner una foto. De hecho, me tomé una foto con Mami Lover con este, con este sí, me lo tomé. Ay, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Este en QSY me lo compré, déjenme ver. Este me lo compré en size 38. Yo normalmente soy 38. En Louis Vuitton yo es 38, en Dolce & Gabbana casi siempre soy 40 o 42. Ellos tienden a ser un poquitico más chiquitos. Pero bueno, me han gustado muchísimo mis compras. Déjenme ahí abajo en los comentarios qué cartera les gustó más. La esposada, uno, la de la llave, dos, o la del cerrojo, tres. Tú déjamelo allá abajo en los comentarios. Esto está demasiado gracioso, Dios mío. A mí esto me ha encantado, de verdad que sí. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Qué colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!